Hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrota a la crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet la mejor página para poder conseguir referido y ganar dinero a través de internet es derrota a la crisis sin duda en mi canal de youtube en el vídeo principal tengo un vídeo explicando que porque es la mejor página y aquí en derrota crisis en afiliado que lo veremos ahora en este apartado pues en el vídeo de ayuda le podemos echar un vistazo y ver cómo registrar o cómo ponen los links cómo funciona esta web esta página que es la mejor es una buena herramienta para conseguir referido y aparte trabajamos las mejores páginas la más fiable y las que más dinero nos dejan en todo internet que lo sepáis entonces debajo del vídeo os voy a dejar en link para que se podéis registrar en esta maravillosa página bueno lo primero que tenemos que hacer es registrar no me voy a salir de mi cuenta un segundito voy a salir de la cuenta a ver si quieres salirte voy a salir ahora lo invito a desconectarse voy a darle para atrás ha salido esto vamos a hacer aquí vamos a salirnos que tengo muchas cosas abiertas entonces me va un poquito lento los dados pero bueno vamos a intentar explicarlo lo más rápidamente posible esto en este vídeo lo que voy a hacer es deciros cómo trabajar en el mejor en el mejor tiempo posible todas las páginas que estamos trabajando en derrotar a crisis para que no tengan problemas y podáis trabajarla sin ningún problema entonces lo primero que todo es dar a registrarse nos vamos es muy fácil son tres es simple tres cosas y con eso ya estamos registrados entonces vamos a dejar un poquito que cargue a ver si quiere cargar entonces ya está aquí como veis está la página el backoffice principal para darle a registrarse y aquí simplemente ponemos un uso bueno ahora que había salido le vuelto a dar simplemente ponemos un usuario una ponemos el email y la contraseña voy a ver ahora usuario email contraseña y le damos aquí a la pestañita aquí de acepto a la política de privacidad de uso si queréis mirarlo le podéis dar a los a ellos y verlo y leerlo entonces una vez que eso le damos registrar y nos llegará un link de confirmación nuestro correo entramos en el correo le damos al link con el cual nos hemos registrado y volveremos aquí simplemente metemos los datos de que nos hayamos registrado en este caso sería usuario y contraseña y le damos a validar una vez que eso pues ya montra vamos a entrar en mi cuenta que estamos dentro pero era para que ustedes lo supiera y montar en la cuenta aquí tengo mi usuario mi contraseña le doy a recuérdame y le doy a acceder simplemente con eso podamos entrar dentro de aquí estoy ya en derrota crece afiliado como he dicho aquí hay un vídeo ayuda donde podéis aquí en mi link personal es simplemente para poner los links de todas las páginas si tenéis algún problema para ponerla en mi canal de youtube explico todos los vídeos o si no aquí en curso en vídeo afiliado yo y otros compañeros pues explicamos las páginas perfectamente para que lo sepáis pero en mi canal de youtube tengo todos tengo casi todos los vídeos subidos ya aquí tengo la para que promocione y derrotar a crece afiliado y si alguien se registrar en esta página y tenéis el link de todas las páginas aquí puestas que hemos trabajado y se registrar en alguna de las páginas sería referido vuestro pierde potencia que tiene simplemente con un link podemos conseguir referido a todas las páginas son muy importantes aquí están todos mis referidos fiarse yo empecé sin nada y fiarse de lo que voy llevando y arte de segundo nivel tengo hasta el quinto nivel para que lo sepáis que son muy importantes vamos darle para arriba yo creía que había cerrado menos más aquí está en mi cuenta por si queréis mandarme digamos un email o queréis contactar conmigo por twitter o por facebook o lo que sea y aquí por si queréis contactar conmigo si soy mi referido contactar conmigo que es muy importante aquí en contacto simplemente aquí en contacto pues copiamos esto nos vamos mensajes lo pegamos aquí aquí ponemos lo que digamos un título cortito y aquí el mensaje que queremos decir le damos a enviar aquí abajo y aquí para ampliar mensajes a nuestros referidos a todos referidos tus referidos pues lo miráis y yo siempre os aconsejo que cada vez que se registra algún con ustedes le mandéis un mensaje os hagáis un croquis digamos un mensaje y siempre mandéis pues lo copiáis y mandáis el mensaje simplemente con eso bueno como la derrota la crisis filial ha derrotado a crecí ya explica un poquito lo derrota que dice afiliado si queréis saber un poquito más pues ya os digo que mi canal de youtube meter o y verlo en el vídeo principal bueno aquí tenemos un montón de páginas tenemos de encuestas de ver anuncios de jugar de móvil leer email cashback y otros ahora vamos a ver todo la encuesta tenemos de españa que tenemos maíz urbato luna opina y ganes etcétera etcétera aquí todo el mundo gran pantera y bien futuro tal que etcétera bueno vale ustedes por ejemplo 6 de fuera de españa y quería entrar en alguna encuesta de españa pues nos vamos aquí ayuda y aquí abajo pone cambiar ip le damos y seguimos los pasos ahora bien recordar siempre desconectar la ip cada vez que hagamos una página de pts porque nos manejan entonces son muy importantes y cada vez que hagamos una encuesta de españa pues lo ponemos simplemente eso aquí tenemos muchas que tenemos para anuncios tenemos todas estas aquí tenemos jugar todos estos procediendo móvil gran pirata y red walls y el app de aquí todas tienen código menos el app app que es digamos es por leer el enlace y aquí leer email y aquí catback el aire me está con su permiso suma clic y es fácil calva berubi y aclamio y otros pues tenemos de inversión que ya aquí siempre digo que siempre que entre una página de inversión siempre útil meter dinero que no vaya a utilizar ni para pagar la luz ni la casa ni para comer nada dinero que no utilice o dinero que haya ganado de otras páginas son muy importantes saberlo re rotador de tráfico efe sucher yes kids for you aquí podemos conseguir también referidos lo importante monetizar el blog porque alguna de las páginas que vamos a ver ahora pues necesitan monetizar blog y red social entonces vamos a entrar yo lo primero que hago me voy al aquí al firefox ya lo tengo abierto y primero que hago efe sucher es una página para ganar dinero en el cual simplemente debemos quedarle área de usuario como darle como dejar que cargue porque aquí porque lo hago en firefox y la demás en chrome porque firefox efe sucher va mucho mejor y aparte nos llega muchísimo más anuncios para que puedan ver en esta página no tenemos porque está presente en esta página simplemente como dejarlo en segundo plano le damos a barra de surf si nos abrirá esto y ya simplemente con eso pues ya empezará a verse anuncios no tenemos que ni como quitar esto porque no van a empezar todo tiene que haber quitado vale esto simplemente lo dejamos en segundo plano y ahora nos vamos aquí vale lo primero que hago es irme aquí al market glory este simplemente me voy a markets markets de 16 nuevos en esta página tenéis que comprar la leche de baja calidad y que está aquí la leche de baja calidad como estáis viendo la calidad le damos aquí a una y le damos a comprar pero como yo ya llevo un tiempo pues voy a comprar vino con trima vino que que me cuesta más pero como ya tengo un tiempo que yo estoy comparando ahora mismo pico conforme esta página todas las que voy a explicar están en mi canal de youtube simplemente vino le damos aquí a uno le damos a comprar no darle a comprar esto es lo que hago yo primero simplemente después vamos a trabajar trabajar se hace cada 24 horas si yo lo he hecho ahora por ejemplo a las 10 y 17 mañana a las 10 y 17 cuando podría trabajar otra vez antes no entonces aquí le doy a trabajar y ahora se me pondrá aquí arriba un contador en el cual empezar a trabajar como estáis viendo cada tres cada tres veces que trabajo me darán el doble ahora me voy aquí a luchar y lucharé contra mi entrenador que siempre voy a ganar entonces me darán también dinero entonces como veis yo ya llevo 14 euros a los 20 pues podré cobrar ahora les doy aquí atacar y se me pondrá también un contador cuando simplemente eso vale ahora me voy aquí a ese fútbol y se es por yo le voy esto ya hemos puesto de esta forma y ahora el mito no voy a explicar cómo ponerlo el panel es simplemente mirar un vídeo que tengo en youtube y lo veis perfectamente aquí simplemente le doy a estar surfe le doy porque le doy a estar surfe porque éste cada este es cada 20 segundos es un punto y el otro es cada 15 segundos me parece es medio punto entonces me conviene más ese ahora me voy aquí al email y mira a ver si tengo alguno de algún email hecho o alguna encuesta tengo algún email pues simplemente hago el email y la encuesta para también la hago entonces vamos a ver a ver si quiere cargar la página mientras que carga pues nos vamos a neobux y vamos a hacerlo también a ver si quiere cargar de una vez a ver que se está demorando un poco venga mientras que va cargando ahora qué pasa que no me van a querer cargar ninguno bueno aquí me voy aquí a promociones que yo a mí me llegan promociones por ejemplo con su permiso es una de mil pues le doy a su permiso esto es rapidísimo la de su permiso vamos a ganar dinero fíjate lo rápido que voy a hacerla es ahora el mito porque tengo muchísimas cosas que abiertas entonces claro mi mi giga digamos tengo 20 megas de velocidad y no me llega entonces vamos a darle simplemente le damos se va a abrir una publicidad no tenemos ni que leerla y la cerramos y nos vamos para el siguiente y nos vamos para el siguiente a 5 en todas a ver si quiere ir abriendo a ver si no esto se va a demorar muchísimo el vídeo a ver si quiere ir abriendo me va a dejar en más lugar esto es que me va muy lento por eso bueno a esperar un poco tengo un poquito de paciencia a darle un momentito al pausa y ahora vuelvo bueno amigos bueno amigos ya se ha abierto simplemente como estáis viendo aquí una vez que se abra por los cerramos y eso pues nos vamos para atrás y ya éste hemos ganado dinero lo cerramos lo borramos ahora por ejemplo cree que si pues sería lo mismo nos vamos aquí le damos a a la policía si nos abrirá otra vez y una vez que se nos abra pues lo volvemos a cerrar el siguiente el siguiente y así con todos para que lo sepáis así con todo bueno este lo veré después después nos vamos aquí por ejemplo me llegan notificaciones que me llega alguna encuesta por la hago simplemente con eso lo voy haciendo y ya está eso hago con todo en leer email y en encuesta no tengo ni que entrar simplemente entro en el correo y la voy haciendo y ganando dinero bueno esto lo vamos a cerrando ya ahora nos vamos aquí a ahora nos vamos a ir aquí ya esto que se ha terminado por le doy a aquí y vería otro y así sucesivamente hasta que tenga bastantes puntos una vez que tenga por bastantes puntos pues lo utilizo para conseguir referidos esto ya lo cierro porque ya os he explicado ahora en neobux pues simplemente me voy aquí neobux es muy importante si tenemos referidos tanto alquilados como referidos directos es muy importante ver los cuatro anuncios naranja que tenemos abajo eso es muy importante todos los días esto es decir no cree es muy conveniente ver esto pero si no lo queréis ver lo más conveniente es ver los cuatro anuncios no nos va a llegar digamos no nos van a llegar el saldo de nuestros referidos bueno aquí simplemente damos aquí le damos aquí al puntito en este caso es una calabaza pero puede ser no nos vamos a ir ver nos vamos aquí simplemente una vez que le demos para ir ver pues se nos abrirá una pestaña y aquí por ejemplo hoy no me llega anuncio pero normalmente me suele llegar simplemente vamos a ver los va que los anuncios sería lo mismo vamos a darle vamos a darle las tres cachas y le doy aquí simplemente con eso se nos abrirá esto le doy a no ser un robot no hay que la idea no soy un robot en estas páginas en la que en la que os he dicho no tienen ni que mirar aquí ya esto y le doy a confirmar se abre pero nos vamos a otros nunca está en la misma página siempre y moviéndolo ahora por ejemplo en no books pues nos vamos por ejemplo a oferta y le doy a vídeo yo siempre veo vídeo y visitas le doy a vídeo y aquí le doy al primer vídeo y aquí por ejemplo no voy a hacer los cuatro le tendré que hacer los cuatro pero por ejemplo le doy aquí al vídeo se nos abrirá y le doy para que empiece a funcionar y ahora me voy por ejemplo para ir ver otra vez ahora esto a través se habrá terminado ya le doy a confirmar le doy a cerrar y ahora vuelvo a hacer lo mismo en payback así sucesivamente voy haciéndolo otra vez payback me voy a otra y lo hago también y nunca estar parado y siempre por ejemplo este ya ha terminado lo cierro y vuelvo a hacer otra vez otra vez y otra vez y así la siguiente vamos a cerrar que ya va a explicar y éste por ejemplo pues esperamos que se termine el vídeo voy haciendo otro y así sucesivamente y bueno voy a cerrar esto que ya lo explicaba este vamos mirar a ver si ya terminaron el tipo también terminado bueno pues me voy a mx word mx rechare como estáis viendo mx rechare ha cambiado por mx word bueno pues me voy a mx word y os lo voy a explicar que es lo mismo con el usuario la misma contraseña y los mismos datos no va a cambiar nada como voy a ver esta forma en mi canal de youtube tengo el vídeo explicándolo mx word mientras que va cargando pues me voy aquí este por ejemplo si tengo que estar mx word tengo que estar pendiente de la vamos a dejar que cargue aquí le dieron su robot este también tengo que estar pendiente pero bueno tarda muy poco en hacerse los anuncios aquí aquí que lo que tengo que hacer ver los 10 anuncios para conseguir digamos dinero para comprar un paquete una vez que compre el paquete no nos va a dar dinero pero bueno podemos conseguir dinero dinero y si somos nuevos pues metemos cinco euros y esos cinco euros pero nos darán cinco cincuenta después con ese 5 50 compramos otros cinco un paquete de otros cinco euros tenemos otros que hacen sucesivamente y cuando lleguemos el 4 o 5 paquetes pues habremos conseguido ya lo que hemos invertido eso es muy importante de esta página entonces muy importante ver los anuncios simplemente nos vamos vamos a dejar que cargue bueno a ver vamos a ver aquí ha visto hoy nada ayer hice desde ya están surfing vale aquí le di hago tú cual y cual y cual cual y cual y cual y doy simplemente con eso pues vamos a dar aquí abajo mirarse yo porque estoy haciendo me estoy entreteniendo un poco para fijarse el tiempo que voy a estar dando en hacer le doy a la cacha que por ejemplo este sería un ojo y ahora empezará a correr un reloj no hay que correr el reloj que es muy fácil muy rápido antes que correr el reloj me puedo ir a otro de estos y hacerlo y entonces la cacha seguirá corriendo si no ha habido ningún problema la cacha tiene que ir siguiendo este por ejemplo ya ha terminado pues me voy aquí otra vez me voy a arder el juego y por ejemplo me voy aquí al trabajo porque al trabajo no la lucha porque el trabajo no lo puedo hacer le doy otra vez aquí atacar y me voy aquí abajo ahora una vez que ya está atacando pues ya me voy a otro y así sucesivamente con cerrar este que este ya no sirve ha visto la casa corrió si si me voy antes de que de que haya puesto otro pues voy haciendo así sucesivamente antes y lo hago antes de que empieza a correr el tiempo pues tendré un no tendré el for focus para que lo sepáis no no se me queda el tiempo parado seguirá corriendo pero tengo que hacer muy rápido bueno este ya lo cierro ahora mudé con mudé hago así en clic time simplemente cuánto tiempo llevamos vale 20 minutos mandando un poquito más deprisa aquí en mudé pues simplemente le doy aquí a enlace y esto es muy rápido mudé de 12 segundos le doy aquí aquí no tengo que esperarme simplemente mudé empezará a correr el tiempo un tiempo aquí como voy a ver aquí arriba ahora está en pausa y empezar a correr un tiempo a ver si quiere correr empieza a correr el tiempo y ahora cuando termine el tiempo me dirá que está todo que cierro y ya válido ha visto acción ok ahora no sé porque tengo muchas cosas pincho estos dos arbolitos y le doy a recorrer ganancias y eso lo tengo que hacer con todos como estáis viendo en mudé con todo es muy rápido ahora web traffic por mí no a ver si tengo algo no tengo nada porque como lo hice ayer yo estaba adentro lo que pasa que al tardan bastante pues ha salido vale pues le doy me saldrá aquí digamos es un tiempo va a salir a ver un tiempo una vez que salga que termine este tiempo simplemente me voy aquí a la equis le doy vamos a ver de aquí a la equis y simplemente con eso podemos cerrar vámonos aquí a menú y ahora por ejemplo ver anuncios pues le doy en la ruleta si tenemos digamos public o bono o tenemos referidos tenemos que ver cuatro anuncios de la ruleta eso en mi canal en el vídeo de youtube lo tengo explicando por aquí les doy al gato aquí vamos para cinco segundos y una vez que esperemos cinco segundos pues simplemente lo cerramos y ya hemos obtenido las ganancias vamos a esperar o cerrarlo y simplemente con eso ya lo hemos visto otros fuera y no ocurren y no ocurre hay veces que nos llegan anuncios y otras no por ejemplo nos ocurre está ahí cargando bueno pues le doy a box aquí ya ha cargado no ocurren simplemente entramos vemos si tenemos algún anuncio aquí está el ratoncito de ser voy aquí que son los anuncios mayores y de para abajo que hay anuncios por lo veo por ejemplo aquí habrá un de esto le doy a continuar tu plis a ver si quiere no sé por qué va a salir esto pero bueno no sé por qué va a salir bueno y no ocurre no me deja y no ocurre simplemente es muy fácil lo podéis mirar ustedes en mi canal ahora simplemente vamos a ver yo simplemente vamos a ver yo simplemente nos metemos aquí a ds esto es muy rápido nos vamos aquí a visitas y una vez que le demos a visitas vemos aquí la cacha que es 21 le doy a verificar empezará a correr un tiempo que esto rápido para para que el tiempo 7 6 son 10 segundos 5 4 3 ahora 2 1 0 una vez que se pone don y aquí acredite lo cerramos y ya con eso hemos ganado y eso lo hacemos con todo este nunca lo ha dado le deis que este es para que se ponga el balance a 0 estos son para los robots para la gente que tengan robots ahora simplemente le doy a vídeos y vídeos pues simplemente tenemos que ver el vídeo aquí y una vez que eso corre estos segundos y una vez que corra por cerramos este vídeo y ya hemos ganado las ganancias y le damos aquí a de esos que hay para que lo sepáis eso es muy importante bueno vamos a cerrar que ya lo veré en vídeo others aquí es simplemente para poner light y eso ahora el mito no me sale por qué no sé por qué ahora light este para darle a algún light pero en este momento lo tengo y ya está todo es rápido ahora yo el que siempre dejo para lo último es clic sense porque porque es de la mejor página que podemos conseguir tenemos ahora mismo y podemos y vamos a simplemente le damos yo que si premio es muy importante entonces le damos le damos al gato simplemente le damos al gato y aquí hay que empezar a correr simplemente con eso le damos a cerrar y ya hemos ganado pues en este podemos hacer los anuncios podemos hacer encuestas podemos hacer ofertas tareas tareas etcétera etcétera en oferta mira un vídeo que tengo en youtube que esté explicando algún truco para hacer ofertas y poder ganar más dinero bueno este simple ahora reciclí que una empresa de reciclaje real que está en polonia simplemente yo entro una vez cada semana dos veces cada semana mira si tengo algún dinero aquí y si tengo lo estoy invirtiendo porque 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 a los cinco mil kilos cada cada cuatro semanas había ganado unos ciento y pico de euros entonces es muy importante llegar entonces a mí no me supone nada en ganar 20 euros y eso todo estoy invirtiendo todo lo que voy ganando lo voy reinvirtiendo aquí simplemente entro cada una vez cada semana para mirar que ya este tiempo está y tengo aquí dinero para invertir aquí simplemente aquí simplemente miro si tengo algo de aquí para conseguir crédito que yo ya tengo la publicidad puesta para que vean mi youtube mi twitter mi facebook etcétera etcétera y poder conseguir referidos aquí en comprar fans pues es lo mismo que es ley aquí consigo monedas y esas monedas la intercambio por visitas y aquí si somos hay un concurso diario de clasificación por más intercambios que tenga simplemente y aquí hay un juego de un gol ticón ahora este como ya habrá está todavía el tiempo este pues un gol ticón simplemente lo que hago es miro contra quien juego si es un equipo malo porque voy aquí a tácticas con los jugadores que normalmente estoy jugando pero lo voy poniendo y después que también tengo un vídeo en training lo voy poniendo a entrenar también eso todos los días una vez nada más puede entrar voy a entrar simplemente y como estáis viendo aquí aquí está por ejemplo ahora está parado pero el tiempo que cuando haya otro vídeo por va corriendo tengo ningún problema ahora por ejemplo vamos a entrar aquí ahora por ejemplo hay juego hay de estos juegos que yo entro cada dos o tres días cada dos o tres días pues entro y mira a ver si hay alguna aplicación para descargar simplemente en eso esto es para el móvil o para la tablet para android o para el iphone entonces esto es muy importante entrar yo siempre entro en market glory o en play football entre una vez a la semana para poner las cosas y un gol ticón son las que entro después está en jugar hay muchísimos juegos que podéis mirarlo y el móvil el móvil por ejemplo este health app es para cuando ustedes compré tenéis un ticket y si la aplicación tiene esos productos pues mantenga el ticket y os darán dinero en graph point es muy bueno la de esto es simplemente aquí están todos los los post simplemente entramos en cada uno y podemos registrarnos simplemente aquí en móvil el único que necesita un link es el app para que lo sepáis aquí por ejemplo tengo yo alguna aplicación bajada por ejemplo el app tengo que simplemente pues nos vamos la damos al link nos llevará al play store nos la descargamos y simplemente con eso pues ya mandamos digamos si tenemos por esto mandamos si tenemos algún ticket que la aplicación está recibiendo realmente con eso bueno pues yo creo que este vídeo ha quedado muy claro quería explicar un poquito la página quería eso lo primero que tiene que hacer registrar un derrotó a crece afiliado y después entrar en todas las páginas y registrar y poner el link allí arriba en mi canal de youtube tengo los vídeos explicándolo bueno yo creo que hace un vídeo llevamos 30 minutos pero bueno es un vídeo que quería explicarlo que un vídeo a largo y para que os quede muy os quede no os quede duda si tenéis alguna duda debajo del vídeo me lo ponéis en un comentario todas las dudas que tengáis y os ayudaré con muchísimo gusto este vídeo se alarga un poco por la lentitud de mi internet pero hubiese sido muy rápido todo y lo hubiese visto en nada yo utilice 50% hacer digamos las cosas las páginas ptc leer email también hacen encuestas utilizar 50% más o menos y el otro 50% para conseguir referidos es muy importante en este mundo bueno como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para cuando suba los vídeos y le podré darse esto que está para arriba no cuesta nada me hace un por un montón de grande bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo venga adiós